Parece que está bien Te quiero mucho Ahora destruye todo por mi ¿Destruir todo por ti? Siiii, tienes que destruir todo ¿No es macabro? Es muy raro que eso lo diga un juguete Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Yo soy Ultimate, estamos acá en una nueva video de reacción Esta vez será un poco larga Y creo que esto capaz de sirva un poco Si te vives un poco obsesionado Con estas cosas, ¿no? Acá hay un video de un peruano Por lo que digo Un peruano, bueno, ese de Que encontré que hace una crítica A los fans del anime de Otaku Esto De, acá hice una alerta Otaku Como si fuera alerta peligro, ¿no? Que dice, opinión y crítica sobre estos Freaky que aún sigue mirando dibujo animado Ok Vamos a ver que tiene que decir de esto Que a la verdad, si tiene punto valido, ¿no? Pero vamos a ver de qué trata este video No sé, y va Ok, empezamos fuerte Quería aprovechar este espacio Para hablar de estos especímenes que aparecieron ¿Qué dice? So no desayego, ¿qué? Desayego por el Perú, ¿de qué? Seguiré mi camino ninja, lucharé por un invad Eso de usar cosas, de frase, de dibujo No, no da En la guerra, no Queda muy... Somos cursiados Queda envergüenza ajena eso No, la verdad que sí En los últimos años Estos llamados otakus Concretamente yo no sé que es un otaku Ni quiero perder mi tiempo en el mundo Otaku para saber... Ok, una persona que por ahí no es muy metida en esto Y si se encuentra con este tipo de gente rara Que sí, la verdad Sí, es muy... Muy, no sé No cuestionable Muy... Muy peligroso también Y muy... No, alejate de mí Alejate de mí Espera, ¿qué va? Pero les voy a hablar desde las nociones superficiales que tengo sobre... Si vos querés mirar anime y cosas Miralo, pero no sé en pequeña doce al menos No sé O no Vayas en la calle con... Si querés conarme anime Bueno, que no sea muy... Llamativo No sé Le vas a un poco más desapercibido como una persona normal Así a la calle Haciendo cosas de dibujito Todo eso ya De un nene puede ser Pero ya cuando tenés más de 30 años No, ya Ya está Te va la mierda Digo De ellos que asumo y son personas a las que les gustan los dibujitos japoneses Que les soy sincero, creo Y todos aquí O la mayoría hemos visto dibujitos japoneses en algún momento En nuestra niña de sinfancia Y exagerando ya la pubertad Digo exagerando porque es el punto límite permitido socialmente Para consumir dibujitos japoneses ¿Y qué hay de los que traspasan esa línea de periodo de vida humano? Y ese es el tema de hoy Ser otaku Es ser retrasado mental ¿Es permisible ser otaku después de la pubertad? Y en parte sin razón De ser eso te devuelve un retrasado mental Sí, la verdad que sí Obviamente para mí no lo es Si tú tienes 12 años Y sigues viendo dibujitos Pida ayuda, huevón Pero ahora ¿Por qué de pronto estoy abordando un tema así? ¿Qué cosa me sugestionó para hacer este video Que de seguro tiene cimientos? Y sí que los tienes, ¿saben? Desde que vi los videos del tío Goblinciano Y esas fiestas Como que algo me hizo reflexionar Y ojo Yo me vacilo mucho con el contenido del Goblin Aclaro, me encanta Más no puedo dejar de pensar Si el Goblin vive ese video Donde va a una fiesta Un evento eso De anime Donde Subastas minas De disfraces No sé Para Para una vuelta nomás Y todo eso Pero es raro Es muy bizarro Lo más bizarro Que hay gente grande Que hay un hijo de 60 años Y ahí No sé Es demasiado rarísimo En ese entorno Por el que él pasó De hecho Por primera vez en mi vida Había escuchado la palabra Waifu Hasta ahora yo no sé Que es un waifu Pero viendo esos videos Imagino que son mujeres Vestidas No, un waifu Es un hombre Un waifu Es un waffle Que te hace ahí Y compra comida Todo eso Eso es un waffle Yo no sé nada Yo no sé No sé nada Yo lo único que sé Es que amo al fútbol Nada que maldísimo De dibujos japoneses Es lo que veo, ¿no? Y ese mundo Es un derivado De la palabra waifu Después en inglés, ¿no? Pero sí Nada de eso Es una palabra Ese espacio Donde Goblin se metió Me resulta muy extravagante Hasta incluso Como motivo de estudio Se respira muchísima virginidad En ese entorno Sí, sí Como es un ambiente Demasiado virgen Bastante ñoño Demasiado hediondo Y me sobran los calificativos Para referirme A esos otakus Porque yo personalmente Los postulo Hay algunos Que lo hace obviamente Por plata, ¿no? Como la mina Que se viste en cosas de anime Todo eso Obviamente son cosplayers Para quitar la plata A los virgos, ¿no? Para que A los sim Para comentarles En su insta O en su only fans En Twitch, ¿no? Obviamente Porque para qué hacen eso, ¿no? Después preguntan De una cosa Y no saben No saben Mucho, digo Sí, porque capaz Le echo un vistazo Así como yo Que por ahí me preguntan Algunas cosas de Dragon Ball Sé, pero Si me preguntan algo más heavy Bueno, si me preguntan algo De Naruto No sé nada Ni puta idea Sí, sí, yo qué sé Como gente rara Un rejunte de burros Burros irrecuperables Y asociales Que te diré Y tengas cuidado Burros irrecuperables Y tenés cuidado Si te pas con ellos Un poco extremo Pero así Te partes Tienes razón Por ahí eres introvertido Por ahí eres introvertido Escúchame bien Nunca te hagas amigo De un otaku Y menos te adhieras A esos grupos otaku Primero de todo Porque ser amigo De un otaku Nada, son raritos Topé con alguno Que otro grupo De Facebook Pero nada Son Demasiado Irgen Demasiado raritos Nada que esta Que la otra Que no sé qué O que este anime Parece eso Puerto No, de jarem Es algo de ahí No parece No sirve nada Tenía un compañero de carrera Que también veía Yo-Yo Y todo eso Y Sí, me metió Un grupo de WhatsApp Todo eso Y la primera vez Que entré Subió no por No me acuerdo De qué era Pero era no por De mona esa De China No Espero que no sea En el ojo Porque yo no lo vi bien Yo después salí De inmediato De ese grupo Que me contraespantó Y Le dije a mi compañero No, de che ¿Dónde mierda Me metiste? ¿Qué es eso? No, le dije Que nada Sacame de ahí No más Y no quiero saber nada No, yo he hablado Con vos Y estaba Pues de la escuela Y listo No, no me interesa Nada de esa mierda Es demasiado fácil La misa De esos mutantes No vale para nada Porque son un colectivo De introvertidos Que corren como Naruto O andan haciendo Sus jiu-jitsu Con las manos Son gente rarita Que nunca en su vida Han tocado una teta Si no es el de su mamá Entonces Que ellos te acepten Dentro de su círculo Es demasiado fácil Pero ahí entras tú A valorarte Y hacer precisión En lo que vales Como persona Y lo digo Porque he visto Algunos likes De otros youtubers Que no puedo mencionar Pero ahí están En sus reuniones Otakus En plenos parques También cuando yo Estaba en Lima Hace ya Lo espanto Los otakus También hasta Giver Giver Revio El uruguayo Este Lo espanto También Que solo va por plata Si no le pagan Ni en pedo A eso Porque ya Le dio Bastante cringe De gente Este Que se viste De cosplay O que aparece Con un cartel Que dice Abrazo gratis Es todo Muy rarísimo Dejate joder Las cosas Son normales En Japón Pero no acá En Latinoamérica Eso ya Esta mierda Es una vez Ya varios meses Veía en el campo De Marte Como se Había Personas grandes Que les gustaría Ser pateado Por una mina Que tenga un cosplay De que se yo Un personaje femenino Esto es muy raro Esto es muy Digo ¿Por qué Tanto Poco te quedes Para que una mina Con un cosplay De que se yo De tal mona Esta te va Una patada O que no sé Detrás de como Basura Había uno Que vi Un tiktok Que A una disfrazada De Makima Y otros disfrazadores De Denji Y La mina se sentó Como si fuera Un perro Si son novio Estar Bueno En su casa Puede hacer Lo que quiera Pero hacer En la calle En un centro Comercial Donde puede haber Niños Es Ya es Rarísimo Por eso Esto del dibujo De anime No hay que verlo A corta edad Digo Que vean Salvo Dragon Ball Al menos Creo que es el único Más decente Porque ese tiene Cosas de estadounidense Al menos Creo que eso Zafa un poco Dragon Ball Como dicen todos Dragon Ball No es el único anime Que nota Sotaku Y No Y después Naruto Todo eso Bueno Eso sí Ya Que me tenés O no tenés salida Ya Se juntaban Estos otakus Haciendo círculos Y tomándose fotitos Con sus gaseosas Con sus snacks No te juntes Con ellos No seas Perdedor Los dibujos Japoneses O sea Pero tú Los debes Abandonar Máximo A los 11 años Y si por ahí Tienes un poco De retraso mental Un poco no Y a los 12 Ya denotas claro Autismo Te diré Pero ya de ahí Para adelante Si sigues viendo Dibujitos Y yendo Peor aún A esos No De grande Podés mirar dibujos Pero no Todo el tiempo Mirarlo en pequeña 12 Podés mirar la película O mirar No sé Un documental O algo así O mirar las noticias Eso es lo que hago yo No estoy 100% con Dibujo Película Y todo eso Me Me veo otras cosas También Porque si no me aburro O fútbol O deporte Eso también Es muy entretenido ¿No? Mirar todo de pequeña Doci Solamente eso Ya de ahí Para adelante Si sigues viendo Dibujitos Y yendo Si estás Estás consciente De que todo esto Es mentira Todo esto es ficción Obviamente Bueno menos el fútbol Pero Sí Todo esto es ficticio Es entretenimiento Nomás No te vayas Al extremo Hacer las pavadas Que hacen los personajes Ya eso Eso ya es Muy bien Muy virgen Muy perdedor Ya va No peor aún A esos conven O sea no Este ya demasiado cringe Ya de correr Como un adulto Así en En las manos Así Muy boludo No sé qué más Vistiéndote De algún personaje De estos dibujos Es momento De visitar Al psiquiatra Ve a que te ayuden Porque no se puede Ser tan animalito De tener 17 años 18 años 20 años 25 años Y estar indiscuido En esas cosas Que asquerosidad Loco Y por ahí me enteré Me enteré Que incluso Gente mayor de 30 Se permiten Entrar a esos grupos Virginales Menos mal que te enteraste Pero Es verdad Es verdad Hay gente grande Que hace pagado Uno se disfraza Y si la cringe Y en internet He visto Un señor pelado Que hace Eso se disfraza De verdad Eso muy cringe Capaz uno lo hace De forma irónica Pero eso no queda Eso no quita De que sea cringe Eso no quita De vergüenza ajena O sea Actúa como Una persona normal Y veo que Hay gente También Trabada Todo eso No sé Va al gimnasio Con una Playera De una mona china Pero en bolas Una mona china Haciendo Perforado Penetrado Lo que sea Pero Pero un pibe Que tiene masa muscular Todo eso está bien Pero yo una remera De una mona Le chupa todo Un huevo No sé A mi me da vergüenza Digo No sé Es que Bueno El mundo Que se yo No viejo Estos son potenciales Violadores Hay otras aficiones Que no En parte Si Lo que comentan De waifu Que hay comentarios Bastante heavy Quizá Hago un video Mostrando lo que comentan Los fans del anime Que Extremos Que se auto insertan Como si fueran Protagonistas De un anime Dios mio No Bueno son No Es un Random Que vive en una casa Y listo Encerrado Y ya está Digo No sos un No sos un personaje de anime Que te coges a Cuanta mona china No jate joder Digo Andas a ver A tocar pasto Discriminan edad alguna Como para que no te veas Inmerso En esos colectivos De tarados mentales Los cinéfilos Por ejemplo Es un colectivo De gente bien La gente que lee También Un poco insoportable Si criticas las películas Como pasa en grupo ¿Por qué insistes En que veamos Tanta tontería? Soy el único Que comprende La complejidad De esta ambiciosa Obra maestra Cinematográfica Esta película No es tonta Tú eres el tonto Ay Pele ¿Por qué tienes que Tratarme así? O sea Es uno Que por ahí Es extremo Cinéfilo Crítico Con toda la cosa Una película Casual Con una mina Algo así Y habla de No eso está muy mal hecho Dejadme disfrutar La película Y listo No se pasa Con los libros También Tales Los cinéfilos Por ejemplo Es un colectivo De gente bien La gente que lee También es un colectivo De gente bien Eso se juntan En las bibliotecas Y hablan de libros Eso sí está bien También están Los gym rats También son gente bien Andan mamados Y tienen una vida normal En sociedad Bueno eso depende Bueno eso depende Porque capaz Algunos se echan Algún coso Nada pero No sé Bueno Sí pero también Medio presumidos También Y los futboleros También viejos Nada más sano Que ser aficionado De este deporte De hecho A mí me encanta El fútbol Veo la selección argentina Soy fan de Boca O sea Veo casi todos los partidos Ah vi el estudiante Boca estudiante Donde se demayó El jugador estudiante La verdad Una Menos mal No le pasó nada grave Al pibe Y veo comentarios De no one De comentarios Literalmente así Una mina dijo En tiktok Nada no se aguantó Estar con Boca El más grande No El pibe se convulsionó Digo Tendré un poco más De empatía La puta madre Digo Dios santo Como hay gente Son puertos Obviamente Como hay gente Tanta nada Que no diferencia Nada Obviamente porque Vos estás mirando A la tele O mejor callate O guardate tu opinión Que nadie le interesa Bueno yo también Te voy a guardarme A veces Pero Yo no digo Opinión de espabada Y bueno Si por ahí Me equivoco en algo Después lo Después ya hablo bien Es capaz No habla bien Que se yo Bueno A mi me encanta El fútbol Todo eso Veo todos los partidos Pero También El fanático Extremo Se mata Uno entre otros La barra brava Se mata Al Boca El River A veces hay muertes En otakus Al menos No hay muerte Que digamos Muerte Quizá la vista O el olfato O el olfato Muerte En capacidad Pero a la vista De tanta vergüenza ajena Y del olfato De los futboleros Al menos No hay vergüenza ajena De que hagan ridículo Pero si en cagarte Vida trompada De Alguna vez Me ha cagado En la cancha Que de chico No hay vergüenza ajena Pero si No hay vergüenza ajena Uno que empieza una discusión Después se eleva Se eleva Todo eso Igual te cae La piña Todo eso Y la selección No pasa Esa Más en clubes O sea Si Más violento O Estorial De gente Que se muere O a veces Bueno Se empera Y se termina cayendo Al estadio Bueno Bueno El fútbol Es una pasión También Y si El anime Tal vez es la pasión Pero Es como Es otra cosa El fútbol Al menos Podés hacer más amigos Conocer mí No digo Jugar fútbol O sea Mi primera novia Fue cuando yo jugué la pelota O sea Yo estaba ahí En mi En mi surprise Estaba en el picture Ahí Y después No sé Que donde Estoy ahora Acá Ahora estoy en la mierda Ay Voy a llorar Nadie No Todo estoy bien Que bien Que decía Si Si El fútbol También Hay cosas Hay cosas buenas Hay cosas malas Como en todo Los futboleros En la escala social De la juventud Yo lo pondría En lo más alto Los futboleros Hacen deporte Tienen enamoradas Su ocio Es mirar partidos De fútbol O jugar al FIFA Somos gente de bien No como un otaku Estúpido y virgen No Yo Mis compañeros secundarios Ya todo Fue con fútbol O bueno Juego Capaz un juego De motos O el GTA El GTA Si Te haces Wow Cuanto amigo Te puede hacer con esto El GTA Cuando Nos juntamos Ahí en el cyber Todo Jugamos juego Primero Fuimos con mis compañeros Son entre 5 Juegamos primero A la maquinita Y todo eso Jugamos al ¿Cómo se llama? El Street Fighter Jugamos al Street Fighter Y me acuerdo perfectamente Un comentario De un chabón Y yo estaba jugando Justo No sabía Como se llamaba Pero ya me di cuenta Que es Chun-Li Que era la Chun-Li esta Y dijo Juega que buena Que buena Que buena Piola tiene esta Que buena La piola Esta chinda Dijo compañero Ay dios Mio Cómo aterriza y yo estaba bien, ¿cómo? pues yo estaba jugando con ese personaje pero que hijo de puta bueno, después nos fuimos al cyber la primera vez que fui al cyber, ¿no? ¿cuánto tenía? 12 años, ¿no? y si, jugábamos juegos de bien 10, jugábamos juegos de moto después después nos dieron la computadora del gobierno empezamos a jugar GTA, Counter Strike boludo, que época que lindo, bueno, ya está, ¿no? pero si, boludo alto juego era eso por ello que tú, muchacho que quizás aún sigue en el colegio en los últimos grados y el único anime que veía de Dragon Ball pero, porque una a ver, yo estaba muy enviciado con Ben 10 ahí capaz me arrepiento de algunas cosas que pues ahí solo compré figuras y como este pobre chico, mucha gente me vio comprando ahí figuras yo sé comprar figuras de Ben 10 o de Domingo, no sé qué mierda eh, sí no debía comprar, no era esto nada tan porquería no sé por qué qué cajo tenía la cabeza y aparte estaba barato no, no estaba deflación no, no basté mucha plata tampoco en la pavada solo que en ese tiempo si te veían como raro pero después vi a un compañero mío que tenía una remera de Capitán América y nadie dijo nada y había una compañera que me mostraba yo no sé si a por un yo no creo que a por un hace mil pero yo pensaba me mostraba ahí que me mostró que tenía calcomanía Ben 10 es un obo ¿no? y... mira, mira José y... ¿qué va a Ben 10? ah no, no la vi ah, mira, sí está bien así nomás muy frío sí, porque después me dejé de ver en tiempo que bueno no sé no, me aburrió sí, pero yo creo que me quería llevar la atención no sé por boludo no me di cuenta por boludo no no me di cuenta capaz de ir a intentar hablarle no, pero no, pero bueno es pero ¿y qué era? bueno, eso ya está y más de escuchar música también me da mucho HTV y más music o por otro lado en los primeros ciclos de universidad ya tienes que saber miraba un poco Dragon Ball pero se me ocurrió se me... me acordé ahora cuando empecé viendo Dragon Ball sí miraba un poco algo así la saga de C o algo así pero me tocó en YouTube nomás digamos con mi compañero ¿no? y no, bueno también a Lu había alguno pero no le presté atención tanto madre mía bien yo era ¿no? ¿qué era? bueno de Dragon Ball creo que era cuando terminé la secundaria cuando empecé la carrera había cuando fui a acompañar a dos compañeras ¿no? puso una canción de chala de chala ¿no? eso ¿no? y y bueno yo había escuchado me sonaba yo no sabía de aquí ¡ah! ese era Dragon Ball no dije sí ¡ja! sí y escuchaba en la calle nomás ¡wow! yo me estaba un poco incómodo porque bueno yo no soy de escuchar cosas de dibujo afuera de las calles ¿no? pero bueno después sí con esa me llevé bien y me obtuve bonda con una estaba una morocha y una de pelo ¿no? una morocha y una rubia yo quería la rubia pero bueno la tenía la morocha pero bueno ya sé otra historia ¿no? pero ok y sí después comencé a ver más Dragon Ball en orden y bueno ahí me detuvo y ya está me detuvo y sí me sigue bien después seguí con Dragon Ball Super y bueno y ahí ya estoy acá y bueno ya tienes que mirar a dónde te quieres inclinar y Pokémon solo vi de chico y creo que eso es todo creo que no vi demasiado anime todavía pasan los años y no vi Naruto completo o sea vi pocos capítulos que son menos de 10 creo y otro anime como Attack on Titan no lo he visto y otro que cualquiera que lo piense no lo he visto si un otaku se quiera ser tu amigo para posteriormente llevarte esos grupos otakus a huevear en los parques a decir gao esas fiestas de waifu lo que tienes que hacer es llevar tu insecto me topé con una mina que no voy a describir como lucía pero porque si no sería discriminatorio pero a mí no me gustaba para nada se llamaba Miko por eso tengo medio no me gusta ese nombre su nombre ficticio no sé porque tenía un cosito acá un papel pegado en su en su guanapolvo creo que decía ahí su nombre ¿no? sí creo que me vio que tenía un canal de YouTube o algo así bueno todo eso que estas otaku todavía ni sabía que significaba otaku yo no sabía sí yo re incómodo esta que coso yo ese día estaba en la plaza esperando algo buscaba trabajo nomás yo no sé que apareció esta de la nada y la verdad re incómodo estaba yo la verdad no sé qué mierda no presté atención nada estaba mi mente en blanco nomás y bueno eso nomás no la mina no era linda no era no era buena era como como yo yo algo así solo digo así si a mí no me parece que soy atractivo digo capaz de parecer algo a mí no sé bueno ya con eso creo que lo digo todo ¿no? pero bueno no ticida tu repelente tu raid insectos o algo derivado y echárselo en la cara y pedir por favor no te acerques por lo menos así aléjate satanás en metros a la redonda cerca tuyo y mi mensaje va para esos introvertidos que aún no tienen grupos de amigos ni han solidificado un grupo de bando de amistad y que se ven vulnerables a caer a estos grupos otaku porque el target de esta catárroba de carentes de masa encefálica son los introvertidos tomen mi consejo como el de un youtuber que quiere guiarte por el camino del bien que ya ha pasado guiarte a la luz ciclos de etapa universitaria y sabe que te vas a encontrar algún otaku resentido y apestoso me irá a villo pero ustedes los futboleros son cochinos sudorosos y además ignorantes que se apasionan por patear una pelota el que dice eso no sabe nada de la vida si sudas porque hace deporte te ha dado vos no y vos sudas y no te bañas a menos de ellos se bañas y el fútbol es contrapasionante encanta el fútbol dejate de joder si esto dice es un mugroso vive en una alcantarilla dios mío pelota y mira puede ser cierto en parte pero el grupo de los futboleros puede vivir en sociedad y ser tratados como gente normal porque el deporte es salud porque tener enamorada y curtir con mujeres es lo que hace un hétero normal porque pelear y discutir por equipos de fútbol es de gente normal bueno y no llevar mucho al extremo en todo es malo si te peleas con alguien bueno ahí hasta matarlo bueno ya es otra cosa o también bueno viste que los otakus son de eso que miran mucha cosas de nenas o sea el holicón toda esa mierda también hay muy pocas minas que por ahí hacen que miran cosas de chicos pero también los futboleros también se juntan con menores hay algunos o sea esta semana creo que se enteró que me enteré que algunos de ver el salfio estaban en otra provincia porque descubrió que uno intimaba con menores con menores de 16 15 algo así esto ya ha tenido más de 20 ¿no? y en todo caso hay eso pero no tan cosas que más se ve y más se expresa directamente ¿no? pero en fútbol sí hay es por ello que quiero cuidar a la gente de ir por un camino del bien y no juntarse con estos animalitos depende cómo está la mentalidad de cada uno ¿no? los infradotados que teniendo 20 años siguen mirando dibujitos japoneses man yo cuando tenía 8 años era un fanático de mente de Pokémon de Digimon de Dragon Ball de Bleach pero llega un momento en tu vida que sabes que mirar dibujitos ya es para niños y que tienes que cambiar de afición te tiene que gustar otras cosas estas cosas lo han convertido en algo que no es no las escuche hice acordar de esto un plazo pero lo soñé siempre a veces debemos ser firmes para hacer lo correcto a ver que es idea para la vida hasta nuestros sueños así prácticamente mi yo de 8 años se equipara a estos otakus que tienen de 20 a más ya te das cuenta de la gravedad de este asunto entonces ahora Goblin me hizo ver de cerca tampoco tome mucho la piedra letra lo que dice el tipo porque estos videos son así de un poco más de exagiar un poquito pero bueno eso es video de internet pero no tiene razón de parte tiene mucha razón en esos cuartos locales llenos de penes y unas pocas mujeres y de trapo sucio y de muñecas usadas no sabía que ser feliz costaba 40 mil pesos wey por qué no me dijeron wey yo pagándole al psicólogo yo pagando marihuana wey pagando pinches este masajes eróticos la pelo tanto espamento tanta cosa por esa muñeca pedorra y de almohadas con cosas de guay fue eso asqueroso eso repugnante dios mío eso ya 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 contra virgen he visto cosas capaz hablo en un video algún día capaz voy a renovar el canal voy a hablar como creo que mucho hicieron ya voy a reaccionar capaz uno de gente que hizo pero también quiero hacer uno yo de estar mostrando cosas raras que los otakos publican en redes sociales que algunos son de dar miedo te da escalofrío algunos medio escalofrío también otros no eso hasta a mí me asustó dios mío se hacen llamar las waifu yo no sé qué significa waifu la verdad pero esas mujeres todas planas que parece les ha pasado un tractor por encima pidiendo plata y ofertándose como si fueran objetos es la decademia y bueno hay unas que son pibas menores también de 16 o 17 es muy heavy es por eso como les dije que hago este video en base a esos contenidos que he visto hace unas semanas del tío goblin he reflexionado muchísimo el como esta gente es perniciosa para la juventud del perú un peruano reflexionando dios mío hay una chica que le dicen negatoro huevón y he visto un video que me apareció en el feed de tiktok y por dios hay gente que paga más de mil lucas para que una tabla con ropa interior les baile al ritmo de estas canciones japonesas no me da una repulsión gigante una repulsión del tamaño de una casa andate un turbo dance boludo al menos andate un pelo digo alquilate una prostituta si te de urgencia la chela acumulada digo andá andá un poco más digno digo más discreto boludo paga el anime que te vale paga por para que minas que hagan muchas menos cosas y obviamente se quiere aprovechar esto virgen por ella está bien pero digo esto pajeo bueno jodas o sea que pasa por la cabeza de estos otakus y esa negator que escuché en el live del goblin era una especie de matriarca de todos los otakus virgenes del perú que todos ellos se morían por esta por esta mujer dios mío tan aguantados están estos otakus tan denigrante puede ser sus vidas para estar adheridos a esa cultura de la virginidad y pagar cientos de soles por una flaca que ni te la vas a tirar ya llegan al punto de dar miedo incluso y alguno me dirá que no vi yo también hay mujeres buenas que gustan de estos dibujitos japoneses bueno algunas si pero no se sexualizan la que se sexualiza demasiado obviamente quiere tu plata no tu huevo quiere tu plata quiere tu plata quiere tu dones hay muchos o sea el sin de limo que no como 50 mil dólares o también bueno era 30 creo el de 50 mil dólares era de verbales que se que se utilizó con la piba esta de Harvey Nothel que decía 50 mil dólares o sea y ese tipo era casado ay dios mio como bueno se visten como tal incluso esto puede ser cierto sabes puede ser cierto porque la cuestión aquí es hacer dinero con la necesidad o sea ya me acordé del video de la Star Yuki donde hay ella baila y hay los sims detrás bailando y ve el meme ese del camadógrafo estoy poniendo acá con la edición lo voy a poner voy a estarlo bien así espero que no se me olvide un detalle creo que lo pongo acá en el video de la Star Yuki bailando y el camadógrafo grabando estos sims y bueno si da mucha vergüenza ajena digo como te denigras como hombre dios mio ponete hombre no necesitas que una flaca te den bola quería que sea vos mismo pero si vos sos de eso bueno jodeste ya no se están perdidos no hace falta que le hagan tanta plata digo no se después comentan virginidades de lo que hey mira arriba y saca la lengua o a unos que le regalan bombacha y todo eso bueno eso daría si fuera que se yo la pareja pero vos no sos nadie eso es un raro dios mio dije Star Yuki si porque esta hay pero si hay más las coplayers y toda esta y debe haber un comentario ah vi también de una actriz de doblaje de Miku que le dijeron algo dios mio que virgen dios mio esos peruanos y creo que también la más tasa de otaku virgos creo que hay creo que es en Perú México y Venezuela creo creo que esos tres gracias a dios argentina no está pero si bueno si hay si hay por ahí pero creo que Dragon Ball no me topé con una de argentina pero bueno y que edad si está bien las coplayers está bien está bonita está bien pero no si querés comentarle y tal eso pero no de dónde es tanta plata digo para que te note tu existencia que aún están desesperados y bueno y puedo apostarles que si hay alguna mujer físicamente mejor que el promedio es solo para sacarle dinero a estos virgos a estos frikis incogibles tienes razón tienes razón el video tenía razón si no porque les guste tengan af y cuando se junte en una juntada te van a ver con asco que vos sos el que no donó cierta cantidad de plata te van a mirar con asco o te van a saludar ah como está bien y listo o te van a ver con incomodidad en la cara se va a notar o sea eso es un radito ya no se afición de estos dibujitos animados como les dije son potenciales violadores si usted que me escucha ya es padre de familia que de seguro lo ha violadores voy a mirar un video de Ricardo capaz algún día o no se que van a dar esa paletim pero ya pasó que bueno si hay gente que como chamuya vi una parte después está la segunda parte que lo subió quiero ver la segunda parte que comentan demasiado raro los comentarios son muy raro y virginales dios mía y si tiene que ver con anime mira si usted que me escucha ya es padre de familia que de seguro lo hay porque en instagram me ha hablado con gente de todas las edades yo te voy a decir una cosa cuida a tu hija cuídala aconsejale que los otakus son malas personas que son raritos que son asociales autistas enfermitos y no hay que evitar acercarse a uno es más si descubres que en el aula de tu hija hay un otaku cambia la diferencia inmediato estos otakus en lugar de tocarse con videos de mujeres reales se tocan con dibujos animados es que no lo puedo creer y por enésima vez lo pregunto que pasa por la cabeza porque si barra hipócrita nada pero así también de mujeres reales ese no un problema imaginate pero si el personaje de anime que están buenos está bien pero no de lolis de lolis si te vas a la mierda boludo en serio hay gente que si se masturba demasiado con no por de lolis ese no voy a dar de uno ejemplo sienten atracción a una mujer esto definitivamente es un problema psiquiátrico de seguro en sus playlists en lugar de tener música normal como la gente de bien tienen openings de naruto shippuden o alguna huevada similar asqueroso no la música de anime no me gusta tanto o sea a mi me gusta una de dragon ball pero así escucharlo va todos los días no capaz voy a escuchar un ratito y listo no no son algo que escucharía en la calle o en la radio o sea la única canción de dibujo que escuché en la radio todo eso fue la de homero esa oh medo oh medo bueno eso si pero nada eso no cuídense mucho a ustedes y a los suyos sería bueno que me dijeran en comentarios como identificar un otaku asolapado para así ayudar a esta comunidad a alejarse de ellos imagínate veinte que sea un gordo autista que no se afeita no se baña yo yo si me baño es otra cosa 26 años y seguir mirando dibujitos que mierda es eso de yaoi o no sé que chucha hablarán estas cagadas abrazo y chao no hay alguien que no sabe ni me ve esto se mete se va a traumar yo me traumé y sé que hay cosas o sea ay de ese pivo piba no sé no creo que es pibe porque yo no sé si era el acoso el que sale el miembro no sé que tenía un floreo con un coso de micu una muñeca de micu o sea no a recontas que oso era eso o eso de meter no sabía de eso pero de eso de meter muñecas quita esa en un frasco con ay con pintura blanca vamos a decir así o pintura blanca adentro eh por qué 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 significa eso qué 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 es eso eso lo más curioso lo importante hay en frente que sube fotos de eso es curioso obviamente este no sé ah o significa infinidad que le que le está la única forma de ay dale a su waifu no sé qué 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 bueno ya ya terminó el video me acordé de cosas que no quería acordarme que no qué qué tú lo no La verdad me gustó el video, tiene razón en parte, pero si vos querés mi anime está bien, mi ala pero en pequeña dosis no te fantasé, ni te... hacer todo en pequeña dosis, sé consciente de que todo esto es ficción, sé consciente de que todo esto es ficticio que nada es real, que solo es entretenimiento nomás, es como si hubiese una serie o una película y listo Se me ocurrió la frase, el video tiene razón, abandonar una parte del anime Overwatch 2 ha vuelto uno de mis videojuegos favoritos porque tiene muy buena jugabilidad y las gráficas son demasiado Muy buenas porque... perdón, es que... Perdón, Rosita, me amarías aún sabiendo que soy peruano, precioso bebé... Sí... Lo siento, no fue duda, solamente que... Siguiente...